¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mino y vamos a divertirnos un rato con Pokémon Escarlata. No, Púrpura, Púrpura, que siempre lo digo mal y yo tengo el Púrpura. Vale, me está pidiendo Carlos que vaya sí o sí al foso, así que... Aquí. Vamos al foso directamente. Vale. Porque el chaval está así y tal. Vale, tengo que decir, os hice fuera de cámaras, por mi cuenta sin grabar y sin nada, todo lo de las estacas. ¿Vale? ¿Ya estoy dentro de...? No, tengo que entrar aquí. No, es por aquí. Ya hice todo lo de las estacas. Y Carlinhos Brown me ha pasado... Me ha pasado un mogollón de Pokémon para hacer Pokédex. A saco, me puse también a saco de Pokédex. Estoy a muy pocos, a muy pocos, la verdad, de completar la Pokédex. Me dijo, vete directamente al fondo. Pues al fondo que me voy. Que me voy. ¿Vale? Ya tenemos aquí a este y a este. Vale. No los voy a capturar todavía. Porque me dijo que... Que fuese directamente al fondo. Ahora os enseño cuántos tengo de Pokédex y todo esto. Pero me pidió que fuese directo al fondo. Así que... No sé qué pasa de historia o no historia. La verdad es que me la he jugado tirándome así de... De primeras. Pero bueno. Hemos acertado. Y mira, este no lo tengo. Y al fondo, entiendo que es... Al fondo, al fondo. Voy a guardar. Porque no sé, la verdad, cuándo fue la última vez que guardé. A ver. ¿Puedo meterme aquí? A ver si... ¿Qué es lo que quiere que vea? Cerca de la puerta, me dice. Vale, aquí... Entiendo que aquí no van a aparecer Pokémon. Vale. Aquí nada. No sé qué... Él ya se ha hecho las Pokédex al 100%. A ver, me dice. Por aquí cerca... Voy a ir a la arena. Un libertad. A Hidreion. Cerca de la entrada del laboratorio. estuvo un poco cerca de la entrada del laboratorio pues nada, vamos para allá a ver este está rodeado de... voy a ir a ver porque entiendo que es que hay algo de historia y por eso quiere que que lo vea como yo me puse a hacer lo de las puertecitas por lo de los legendarios lo haré en otro momento pero vamos a salir es cerca de la entrada del laboratorio pero no al lado sube un poco y mira hacia abajo perrosaco ya te tengo lo haré lo haré lo haré lo haré a ver me falta ese subo un poco y miro hacia abajo ¿hay un miraidon aquí o qué? eso es la cara de... pero no sé si se refiere a algo de ahí pues me lo dice tan así que no quiero... no lo pillo tío no lo pillo ¿será esto de aquí? a ver miraidon como no sé eso de ahí pero que no he visto he visto ese reflejo de lo de miraidon ya entiendo que es el miraidon de la cinemática pero... no sé a ver si me contesta piquen estas rocas estaba viendo el reflejo de miraidon pero... no sé mierda a ver me está respondiendo a ver me dice ve como a la puerta y dándole la espalda a la puerta escalas la pared hacia la izquierda y desde arriba deberías ver lo que te cuento claro ahí veo el reflejo ahí sí que estaba viendo el... pero te puedes creer que no lo estoy viendo ve hacia la puerta pero dándole... ve como a la puerta dándole la espalda a la puerta y ya está y ya está Tío, no veo al Miraidon ¡No! ¡Ariyama! ¡Tiene una puerta! La cinemática es... Escalas la pared de la izquierda La pared de la izquierda ¿Vale tengo que subir más? ¡No! 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 ¡No lo fucking encuentro! ¡No! 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 Lo veo... ¡No! 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 vale 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 vamos a sacar voy a guardar lo primero de todos vamos a sacar de primeras a es que le dirje de hecho vamos a hacer cura rápida y es que le dirje y ¡Gracias! 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 Voy a curarlos que tengo aquí para curar Caramelo L ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta ahora? ¡Gracias! ¡Tío! Bueno pues vamos a dar una vueltecita Vamos a intentar uno de estos que no lo tengo Veloz bola Uno, dos, tres... ¡No, tío! Onda tóxica Mierda, eh Voy a intentar otra veloz bola Ah, se sale Falla de luz, nada Eh... Te voy a hacer danza acuática Da Merda Vale Vamos a intentar capturar así Lo que os decía Capturar los pokémoncitos que no Tengo Como este Y terminamos de completar la pokédes Que al final Cunde Ya tengo registrado a Koraydam Roca veneno Vale Que vais a ver Vais a ver que tengo Gracias a Carliños Más, mi esfuerzo 385 de 392 Me faltan muy pocos Por registrar Y luego ya No creo que Lo suba A Youtube Pero bueno Tenemos así ya Para Sinis El amuleto Este ya te tengo Voy a huir Cogemos esto Una sana bola Aquí De buenas a primeras Quieto ¿Qué es eso de arriba? Mira donde están los Gavites Tío Me costó identificarlos No, los Gavites No, los Gible Vaya bugs Están en la pared Tío Manda huevos Vale Vamos a guardar Lo primero de todo No No A ver Antaje X Ese lo tengo Ese lo tengo Vale Ya tenemos esto Tío Donde está la fucking puerta A ver Rodeando esto Tengo que Llegar ¿No? Ceralito Fuego Y están demasiado bugs Estas cosas Ahí está la puerta Tío Qué pesado Aquí tenemos Una camita Para curar Es que no Eso cunde muchísimo Bueno Principalmente Queríamos Quería Capturar a Miraydon Me he imaginado Que era El Miraydon Pero bueno Insistía tanto Que yo pensé Que había algo De historia más Y tal Y Y me he rayado Me ha insistido Tanto, tanto, tanto Que no quería Hacerme spoilers Tal Así que Pues mira Todo perfecto He encontrado a Miraydon Me sorprendía Que Que no fuese él La verdad Porque Joder Al final Nos hemos enfrentado A él Y todo el rollo Era muy raro Que no volviese a aparecer Sabes Que se quedase Un Miraydon Por ahí Vagando Sin que nos apareciese Vale Voy a subir Aparecen Lanzar llamas Mira Este no lo tengo Vamos a guardar Con esto ya Vamos a poner a otro Porque Me falta gotita Que no lo Puedo meterlo en el equipo Ahora que lo pienso Y este necesito La jarra Que otro Pokémon Puedo subir Un ferrocuello Puede estar bien Ferrocuello Sigo Voy a seguir Subiendo A Paumut El Gozorita Lo tengo ahí Porque Quiero hacer Un huevo Para Gotita Porque al final No lo No lo capturé Nunca me apareció No lo tengo registrado En la Pokédex Y es uno de los que me falta No tío Pataleta Menos mal que Que soy resistente Bostezo Joder Voy a tener que ir a curar Con todos estos Voy a hacerle Una bola sombra Me la voy a jugar No me afecta Porque soy tipo normal Al límite Se ha dormido Me encanta Tentaría poder Ordenar Las 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 Pokébol Como a mí me dé la gana Tío Venga Estás dormido Y en rojos Cerro dada No me fastidies Tío Vamos Cerro dada Me falta el Hariyama Voy a ir a curar Siento ser así de pesado Este lo pude haber tenido Ya desde hace tiempo Porque no salía No salía en el desierto Si llegamos a ir No salía No salía en el desierto Vale Queremos descansar Así también curamos a Miraydon La verdad es que ni me he fijado En que En que ataques tiene Nada por el estilo Sería interesante si se pudiese hacer huevo de Miraydon Porque A ver Quieras que no Bueno Te debería de salir un Cíclicar Pero si se supone que es una versión de Cíclicar del futuro Mira el Hariyama Otra vez A ver Si tengo suerte Con esta veloz bola Ferropalmas Una Dos Tres Vamos Así da gusto Así da gusto Capturamos a Miraydon Y a Pokémon Paradox Vale 387 Vale Me falta No tío No tengo nada Bueno para ti Así que Hasta luego Déjame tranquilo Que quiero Guardar A ver Si subo por aquí Tengo que encontrarme Algunos Diferente La hueva La verdad es que tenemos Mucho que investigarla Mucho para investigar Esto nada Quiero los Paradox Realmente de aquí Creo que solo me quedan Los Paradox Porque el resto Me gasté Todos los Caramelos Raros En evolucionar Los que me faltaban Creo que Salvo Gotita Que me falta La pruebo Y Y creo que ya está No me falta Si ninguno Pikachu Tire del Del de la reserva Que no lo había Capturado Así que Ese ya lo tengo ¿Qué Pokémon Me falta Tío Los Paradox Ah Me falta Seasor Que tengo que Cambiar a un Scyther Con revestimiento Metálico Las dos Manzanas Me faltan Tengo dos Manzanas Pero me falta La manzana Ácida Y De más Y que Depenga De mí No Porque El Amoulag No depende De mí Me lo tienen Que pasar Y eso Gotita Seasor Que tengo que Pasarlo con alguien Y ¿Cuál más? Yo creo que Solo los Paradox De mi Este Si Creo que Solo los Paradox Y el 3.92 Uh Ah Y los Legendarios Claro Son cuatro Legendarios Que tengo ahí Pendientes Vale Me falta Tiranitar Volcarona Y el Guard Y el Paradox Así que Ni tan mal Ni tan mal Creo que lo voy a ir dejando por aquí Porque Me tengo Me tengo que marchar Y venía solo para eso Que me insistía tanto Tío Que Tenía media Y digo Venga Vamos a darle Vamos a hacerlo Voy a salir Voy a subir O si eso me bajo No sé si en algún momento sale un Scissor O algo así Y Gotita Tengo que ver Donde Donde aparece Eh Ahora también aparecen Paradox ¿No? Si Ah vale Estaba dormido Otra entrada a la cueva Me faltaba Pineco también Ya lo encontré Donde encontré La evolución Del nuevo Whopper Esta cueva Que pasa aquí Piedra noche Mira Me había quedado sin ellas Que evolucionean Ah Como se dice esto A mis magios Magia No me interesas Vale Tranquilo Luego Tengo que hacer Lo de los gimnasios Que eso No sé si Si lo haré En cámaras o no Porque al final Es solo Derrotar otra vez A los líderes Lo tengo A ver De los Paradox Que no me quiere Desaparecer Ningún otro Estos hablaban De De una cueva Que no sé A cuál se refiere A ver A ver Pues que aún Encima Esto es Un poco Laberíntico Piedra había Realmente Creo que no me hace falta Piedra A ver Atajón Vale, pues nada más Lo voy a ir dejando por ahora Porque es que No veo que me salgan Nuevos Pokémon Ni nada por el estilo Así que Como molan los derrapes, tío La vallita Otra piedra de la noche Me ha dejado coger eso Vale, pues lo voy a ir dejando por aquí Espero que el vídeo os haya gustado Os haya divertido, os haya entretenido Y os haya servido para... Para que no os cueste tanto como a mí Donde está Miraydon Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo No me falléis